Muy buenas a todos, como dicen que le vas, hoy era 202 y el día de hoy les hablaré sobre una instrucción a cadetes del Colegio Militar de la Nación con el sistema TOW-2A. Cadetes del Colegio Militar de la Nación recibieron un corcillo de exploración que se llevó a cabo en un escuadrón de exploración de caballería Brindados I, donde se pudieron desarrollar tareas de observación y exploración. El curso fue dado a cadetes del cuarto año que, entre otros sistemas de armas, fueron instruidos en el principal sistema antitanque del ejército argentino, el TOW-2A, en sus versiones portátiles de tierra y la montada en un hammer. Recordemos que el TOW-2A es una de las versiones más modernas de este sistema, que se caracteriza por tener una cabeza de guerra en tándem para sistemas AERA. Un alcance de 4 kilómetros, guiado por cable y un moderno sistema de visión térmica ANTAS-4 termal, que le permite ser utilizado tanto de día como de noche y en cualquier condición climática. Y bueno gente, este es el cortito de hoy, espero que les guste, así que como siempre, den like, compartan, si sos nuevo te invito a que te suscribas, a no olvidarse darle click a la campanita para estar al tanto de lo que voy subiendo, y nos estamos viendo en el próximo video.